El coche No está tan mal El sol Quiere correr por el carril bici, vale, perfecto Pero por lo menos, joder Esto no es Inglaterra Anda por el carril que corresponde ¡Me cago en la puta! Nada más que la voz se unió por mí Estuvo cerca de hoy, ¿eh? ¡Shit! No tener espejo No puedo controlar más que con el rabillo Bueno, cagué Pisando huevo iré ahora Puedo tardar ahora milenios No le quiero meter prisa Eh bueno No vamos a hacer capullo Chiquito va bien, pero Mami ¡Qué, qué, 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 qué Quiero irnos Lo vengo de nosotros Gracias por ver lo que estamos Y aquí Un minibucero que salen de culo, no se para que, no creo que tenga la nave llena, todo lo contrario, vamos, va, cama tu puta, estos como están parados aquí tío, perfecto van eh, de verdad, en el medio vamos, dios mio, después ya son perfectos, un poco jaleo de aquí, ya apago la cámara por algún motivo, que desconozco, no se, veremos qué pasa, lo mismo hoy a la edad se apago también, tendré que mirarlo, ahora porque hay tranquilidad y escucho los rueditos, en fin, que nada, me quedo callado, ya conté todo lo que tenía que contar, y esto no es, no son vídeos del curro justamente, son vídeos yendo y volviendo del curro nada más, tengo un ser humano que viene andando por ahí, vamos a ver qué tal, viene o va, creo que viene, no, si, todo tranquilo, esto será, pero dónde viene este caminando me quiere decir, en fin, dudo que sea el mismo que me cruce aquella vez al oscuro, bueno, esperamos no encontrarnos con ningún animalito, bueno, voy con mucho cuidado, mirando un poquito más al horizonte de lo que me puedo llegar a encontrar, es que, no es normal, joder, cada más grande es lo que te ponen aquí para que te mates, eh, como venga sin luz, pedazo de piedra, vale que haya un bache, pero joder, ahora me tomaré una Coca-Cola, intentaré no comer nada, que vengo con angustia oral, hoy no salto, la carrera del tractor fue ayer, nos vamos tranca, vaya a ser que se me joda algo, y los guardias civiles que no hablaban ni papa de inglés, joder, valiente, ruina de guardias civiles que nos tocó, unas oposiciones bárbaras hacen, eh, hoy por hoy, en un aeropuerto, hay guardias civiles que no hablan inglés, tienen que detener algo o alguien, la verdad. puerta abierta, por favor, cierre después de estar. vamos mirando a la nada, al móvil, que es más importante que mirar a la calle, ¿sabes? que enfermedad, bueno, despacito, no hay prisa, falta poner la canción, lo mismo, bueno, bueno, de todos lados, así que yo el recto lo puedo hacer más rápido que un coche, bueno, la verdad que con la visera del casco tiro bastante bien, cuanto al aire y el sol, voy un poco más cómodo que con las gafas. a ver cómo se nos da una rotonda hoy. bueno, el coche bien metedito, ¿no? bueno, el coche bien metedito, ¿no? a ver qué, se ve por el lado de ver los fuegos, quizá. ahí tengo a la amiga mirando para atrás, lo de, compró un espejo. gracias, amigo. gracias, amigo. me he echado el puteo hoy no sé. me he echado acá ya, no me movió. la verdad que la gente se lo busca, eh. bueno, esto siempre sale más buena, cago de puta. voy a llevar la gente por acá. vámonos. de patinete, en fin. vámonos. bueno, hemos pasado un día y está con uno menos. se ha solventado bien por parte de la empresa, no me puedo quejar. hoy la jefa se ha superado. así que bueno, entre todo, no me he sentido solo. después lo último que pasó, pues bueno, ¿qué va a ser? la verdad que lo que era programado quedaba uno solo. después aparecieron las sorpresas, pero, pero qué. imposible saberlo. hay humedad, ¿eh? están todos los coches echa una puta mierda. vamos a ver cómo está el puente del macro. me ando bien, ¿no? eh. chaval, me ando ahí, mirando, le han pillado un fragante. patina, patina. patina. vamos que vamos. vamos que vamos. complicado. patina demasiado. voy a tener que ayudarle. patina. ha caído mucho, mucho humedad, ¿eh? ups. complicado. tengo que tener cuidado de no matarme, porque para frenar está complicado también. bien vertical. y ya estamos. una máquina parecillo acá saltando. no es normal que venga un coche por ahí. y si yo vengo con un loco, pego el salto ahí, tal y cual, pues eso es lo que te puede pasar un día. que coincidan. al día que te tiene que tocar. porque... a veces así son las cosas como las vas aprendiendo, ¿no? y ese otro por ahí también. va a estar en coche de todos los lados que no nunca salen, chico. por aquí qué carajo estás haciendo. algo marrano tienes que estar haciendo, ¿eh? ah, me cago en la puta. está fresco por acá. bueno, interesante, tenemos policía. a ver si se me paran o no. a ver si se me paran o no. me han mirado, pero no me han dicho nada. habrán dicho, ahí va uno bien protegido. hombre. protegido, por lo menos voy en remerita, o en camiseta como se diría. pero... por lo menos la cabeza va protegida. ya me parecen mucho más fantasmas si me vengo yo con ropa de moto. no estaría de más, pero joder. con el calor que hace ya cuando tenga una moto. lo haré. me jodas. ¿dónde mierda lo habré perdido? no puedo creer macho. no puedo creer macho. me cago en la putísima madre, ¿eh? me cago en la puta macho como se me fue a perder la luz en algún lado. pasamos que queda sin batería, ¿eh? esto va a ser muy divertido. me la estoy jugando un poco. es que tengo todo el puto descampado para haberla perdido. me cago en la puta macho. me cago en la puta. me cago en la puta. Ah, cago en la puta madre que me repario, ¿cómo puede ser? Joder, esto a 20 va pisando huevos, ¿eh? Pero ¿cómo no lo escuché? Que digo yo que la luz tiene que estar encendida, además. Eso es parecido que la pierdo por acá, macho. Pero ¿dónde mierda el verde? Creo que sí. Es como si haya caído acá. Voy listo. Joder, macho, son 20 euros que pagué hace nada. Creo que perdí dinero. ¿Dónde carajo lo habré perdido? Joder, macho. Acá está la lata de esta. Acá, mira. He encontrado mi querida luz. ¿Cómo mierda se me cayó acá? ¿Se rompió algo? Ah, amigo, sí que se rompió algo. Qué puta mierda. Claro. Esto se rompió. Ahora sí que voy frito. Qué mierda, macho. Pues nada. A ver ahora qué carajo hago. Bueno, vámonos otra vez. Está, vamos un poco más rápido. Pero ya está. Joder. Tenía que haberme venido otra vez por acá. Acá con la puta. No logro tener una solución con la luz transera, ¿eh? Con los intermitentes y toda la historia. Estaba contento yo de haber logrado. También le he pegado unos saltos que me lo habré recargado con esos saltos. Ah, Dios mío. Pero no tengo solución. Bueno, es algo que le haga. No sé. La pega el guardabarro con algo. Voy a tener que hacer un invento. La voy a embridar por todos lados. Me cago en la puta, macho. Como no me faltaban cosas del trabajo y todo. Tenía que volver sobre mis pasos pisando huevos buscando la luz. Ah, Dios mío. En fin. En fin. Es que claro, cayó en el césped. No me di cuenta. Yo estaba pensando. ¿Cómo puede ser? Si caí acá, tomá por culo, ¿no? Pero... Y muy a puntito de no caerse acá. Muy a puntito. Cago en la mano. Cago en la mano. Ahora falta que sí me pare la policía. Y yo pensando que venía súper bien indicando las cosas. Cago en la puta, macho. Bueno. Estoy jugando para encontrarme aquí a... A Don Sardito. No aguantan las cosas, eh. Me cago en la puta. Los plásticos, tanto sean impresos o no. Son una puta mierda, eh. Vamos a ver si se fueron. Esto también me deja tocar los huevos. Tengo ganas que me pare la Guardia Civil. Están buscando algo. No. 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 Me puse todo lo solemne que podía y pasé otra vez. Sin control. No. Me van a hacer un control ahora mismo. Pero qué mierda. Me voy a tener que inventarme algo ahora con la luz. Y ya todo esto... No puta ya queda, eh. Bueno, con la batería voy al límite, eh. Esto de tener que volver sobre mis pasos no estaba planeado. la verdad que pulula gente rara de noche en la luz que nunca tuvo problema fue con esta delantera sin problema, ahí está, mira que está enciendo puesta así, así bueno, llegamos otra vez a casa ostras, y yo encima con esto abierto, que bien no perdí la llave ahora últimamente estoy con la cabeza en cualquier lado y y y